Bienvenidos, mi nombre es Morsen, Morsen Ragon Tour, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto vernos aquí el día de hoy. Estoy muy contento porque hemos alcanzado otra pequeña meta, mil cuatrocientos treinta suscriptores y muy pronto existirá la opción de volverse miembros del canal y tener algunas cosas muy especiales que estamos preparando para todos ustedes. Así es, YouTube ya nos permite tener algunas otras herramientas para poder estar más cerca unos de los otros. Pues muy bien, seguimos esta semana con los cuentos de mi querido Hans Christian Andersen y particularmente uno que a mí me encanta. Además, el próximo domingo es Día del Padre. Y bueno, aunque este es un cuento muy particular, pues también me trajo recuerdos de mi padre que ya se encuentra en la presencia del Señor. Y muy bien, este cuento de Hans Christian Andersen se llama Buen Humor. Así es, Buen Humor. ¿Listos? De mi querido Hans Christian Andersen. Pues bueno, vamos ahí. Mi padre me dejó en herencia el mejor bien que se pueda imaginar, el buen humor. ¿Y quién era mi padre? Me dirás. Bueno, claro que nada tiene que ver esto con el humor, pero bueno, él era vivaracho, corpulento, gordo, rechoncho y tanto su exterior como su interior estaba en total contradicción con su oficio. Bueno, ¿cuál era su oficio? Has de preguntarte. ¿Cuál era su posición en la sociedad? Bueno, si esto tuviera que escribirse e imprimirse al principio de un libro, es probable que muchos de los lectores lo dejaron de lado diciendo, todo esto parece muy penoso, son temas de los que es preferible ni siquiera hablar. Y sin embargo, mi padre no tenía un oficio vergonzoso. No fue verdugo ni ejecutor de la justicia. Antes, al contrario, su profesión lo situó siempre a la cabeza de los personajes más conspicuos de la ciudad. Y ahí estaba él en su pleno derecho, pues aquel era su verdadero puesto. Mi padre tenía que ir delante siempre, delante del obispo, delante del cura, delante del pastor, delante inclusive de los príncipes, por sangre, así es. Sí, señor, él iba siempre delante, pues sí. Él era el cochero de las pompas fúnebres. Bueno, pues ya lo sabes. Y una cosa puedo decir en toda la verdad. Cuando veían a mi padre sentado ahí arriba del carruaje mortuorio, envuelto en su larga capa blanquinegra, cubierta la cabeza con el tricornio ribeteado de negro, por debajo del cual asomaba su cara rolliza y redonda, y sonriente como aquella con la que se representa el sol, no habría manera de pensar en el luto ni en la tumba, no. No, aquella cara más bien decía, no te preocupes, a lo mejor no es tan malo como lo pintan. Pues bien, de él he heredado mi buen humor y la costumbre de visitar con frecuencia el cementerio. A decir verdad, esto resulta muy agradable. Bueno, hay que ir ahí con un espíritu alegre y otra cosa todavía. Cuando llego a visitarlo, me llevo siempre el periódico como él también lo hacía. Bueno, ya no soy tan joven como antes, no tengo mujer ni hijos, ni tampoco biblioteca, pero como ya he dicho, como el periódico y con él me basta. Además, es el mejor de los periódicos, es el que leía mi padre. Y además, trae todo lo que hay que saber, quién predica en las iglesias, quién hace los libros nuevos, dónde se encuentran casas, criados, ropas y alimentos, quién efectúa ciertas liquidaciones y quién, bueno, pues quién se marcha para el otro mundo. Y luego, inclusive, uno se entera de tantos actos caritativos y de tantos versos ingenuos que no hacen daño a nadie, anuncios, pues, matrimoniales, citas que uno acepta o no, o todo de manera tan sencilla y natural como las noticias que ocurren en el mismo pueblo. Digámoslo así, se puede vivir muy bien y felizmente y dejar que lo entierren a uno cuando se tiene el noticiero, que es el nombre del periódico que yo frecuento, que yo leo. Al final de la vida se tiene tantísimo papel que uno puede tenderse encima si no le parece apropiado descansar sobre virutas y ser río. Pues bien, el noticiero y el cementerio son y han sido siempre las formas de ejercicio que más han hablado a mi espíritu, mis balnearios preferidos para conservar, sí, el buen humor. Ahora bien, por el periódico puede pasear cualquiera, leyendo y leyendo sus páginas y perdiéndote entre sus noticias. Sin embargo, te invito a que vengas conmigo al cementerio. Imaginemos que vamos juntos, pero vamos allá cuando el sol brilla y los árboles están verdes. Pasémonos entonces por entre las tumbas. Cada una de ellas es como un libro cerrado con el lomo hacia arriba. Puede leerse el título que dice lo que la obra contiene. Y sin embargo, nada dice. Pero yo conozco el intringulis. Así es, la historia oculta, lo que no se dice. Lo sé, bueno, por mi padre y por mí mismo. Él me lo enseñó. Lo tengo en mi libro funerario. Un libro que me he compuesto yo mismo para mi servicio y mi gusto. En él están todos juntos todas estas historias que yo conozco y algunas más. Pues bien, imaginemos este paseo. Ya estamos en el cementerio. Detrás de una reja pintada de blanco donde antaño crecía un rosal. Bueno, hoy no está, pero unos tallos de siempre viva de la sepultura contigua se han extendido ahí a sus dedos. Y más vale esto que nada, ¿verdad? Pues bien, ahí reposa un hombre muy desgraciado. Y no obstante, en vida tuvo un muy buen pasar. Como suele decirse. O sea, no le faltaba su buena rentecita y algo más. Pero se tomaba el mundo, en todo caso el mundo del arte, demasiado en serio. Demasiado a pecho. Si una noche iba al teatro dispuesto a disfrutar con todo su alma una comedia, se ponía frenético solo porque el tramoyiste iluminaba demasiado la cara de la luna o porque las bambalinas colgaban delante de los bastidores en vez de hacerlo por detrás o porque salía una palmera en un pasaje de Dinamarca o un cactus en el Girol o las hayas en el norte de Noruega. ¿Acaso tiene esto la menor importancia? ¿Quién repara en estas cosas? ¿Es la comedia lo que debe causarles placer? Tan pronto también se enojaba que el público aplaudía demasiado o no aplaudía bastante. Y se fijaba en todo. Inclusive volteaba y decía, esta leña está muy húmeda, no quemará esta noche. Y luego se volvía a ver qué tipo de gente había y notaba que se reían a deshora en ocasiones en que la risa, según él, no venía en cuento. Y el hombre se encolerizaba y sufría. No podía soportarlo y era un desgraciado. Y lo ahí, hoy reposa en una tumba. Ah, está de acá. Ahí yace un hombre feliz, o sea, un hombre muy distinguido de alta cuna. Y esa fue su desdicha, ya que por lo demás nunca había sido nadie. Pero en la naturaleza está todo tan bien dispuesto y ordenado que da hasta gusto pensar en ello. Iba siempre con bordados por delante y por detrás. Ocupaba su sitio en los salones, como se coloca un costoso cordón de campanilla bordado en perlas, que tiene siempre detrás otro cordón bueno y recio que hace el servicio. También él llevaba detrás un buen cordón, un hombre de paja encargado de efectuar el servicio. Pareciera que en su caso todo está tan bien dispuesto que a uno no puede por menos que alegrársele las pajarillas. Pero bien, miren acá. Descansa aquí. Esto sí es triste. Descansa ahí un hombre que se pasó 67 años reflexionando sobre la manera de tener una buena ocurrencia. Vivió solo para eso. Y al cabo le vino la idea verdaderamente buena a su juicio y le dio tal alegría que por ser tan alegre se murió por esa alegría. Con lo que nadie pudo aprovecharse, pues, pues a nadie la comunicó. Mucho me temo que por causa de aquella buena idea no encuentre reposo en la tumba. Pues, suponiendo que no se trata de una ocurrencia que solo puede decirse a la hora del desayuno, pues de otro modo no produce en efecto, y de que él, como buen difunto y según general creencia, solo puede aparecerse a medianoche, resulta que no siendo la ocurrencia adecuada para dicha hora, pues nadie se ríe. Y el hombre tiene que volverse a la sepultura con su buena idea. Es una tumba realmente triste. Ah, ahí reposa una mujer codiciosa. En vida se levantaba por la noche a maullar para hacer creer a los vecinos que tenía gatos. Hasta ahí había llegado su avaricia. Ahí yace una señorita de buena familia. Se moría por lucir la voz en las velabas de sociedad. Y entonces cantaba una canción italiana que cantaba Mi manca la voz. O sea, me falta la voz. Dicho sea de paso, esa es la única verdad que dijo en su vida. Yace aquí una doncella, una doncella de otro puño. Cuando el canario del corazón empieza a cantar, la razón se tapa los oídos con los dedos. La hermosa doncella entró en la gloria del matrimonio. Es esta una historia de todos los días y muy bien contada. Además, dejemos ese tipo de muertos descansar en paz. Pues muy bien. Acá reposa una viuda que tenía miel en los labios, pero bilice del corazón. Esa mujer visitaba a las familias a la casa de los defectos del prójimo a ver qué les podía criticar. De igual manera que en días pasados el amigo policía iba de un lado a otro en busca de una placa de cloaca que no estaba en su sitio. Así ella. Pues agüeso con su presa. Ah, tenemos aquí un panteón de familia. Todos los miembros de ella estaban tan concordes en sus opiniones que aun cuando el mundo entero y el periódico dijesen es así, si el pequeño de la familia decía llegar de la escuela, pues yo lo he oído de otro modo. Su afirmación era la única fidedigna, pues el muchacho era miembro de la familia. Y no había duda. Si decían que el gallo del corral acertaba a cantar a medianoche era señal de que era hora del amanecer, por más que el vigilante o todos los relojes de la ciudad se empeñaran en decir que era medianoche. El gran escritor Gefe escribe y cierra su Fausto con estas palabras. Puede continuarse. Lo mismo podemos decir de nuestro paseo por este cementerio. Yo voy ahí con frecuencia cuando alguno de mis amigos o de mis no amigos se pasa de la raya conmigo. Me voy ahí, busco un buen trozo de césped y se lo consagro a él o a ella o a quien sea que quiero enterrar. Más bien, enterrar ese sentimiento. Y ahí lo entierro enseguida. Y ahí están muertecitos e impotentes hasta que a mis ojos, por el perdón, resuciten. Nuevecitos y mejores, como si nunca me hubieran hecho nada. Yo creo que así deberían proceder todas las personas. No tendrían que enojarse o encorrerizarse cuando alguien les juega una mala pasada, sino a enterrar ese sentimiento enseguida y así conservar el buen humor. Y el noticiero, este periódiquito escrito por el pueblo mismo, aunque a veces es inspirado realmente por otros. Cuando suene la hora de encuadernarme con la historia de mi vida y depositarme en la tumba, les pido, por favor, que pongan esta inscripción. Aquí yace un hombre de buen humor. Y pues sí, esta, esta es mi historia. La moraleja de nuestra historia. Pase lo que pase en tu vida, conserva tu buen humor. A lo que te dediques, conserva tu buen humor. Y sí, esos sentimientos que de repente nos llegan por algo que haya pasado en el mundo, por algo que nos hayan hecho o que creamos que nos hayan hecho. Podemos buscar un espacio y enterrarlos ahí. Y realmente olvidarnos de esos sentimientos. Así es, no podemos, no debemos olvidar a alguien que nos dañe. Eso es una realidad, pero hay que perdonarlo. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen. Y aunque lo hagan, no desolvidemos. No vale la pena perder nuestro tiempo o nuestro pensamiento en desearle mal o en estar recordando algo que alguien hizo que nos está lastimando. Al contrario, démosle la vuelta a la página y muchas veces por ese mismo cansancio la gente se va alejando. Es mejor verlos con ojos renovados, como lo dice este buen hombre del buen humor. Con ojos renovados, con ojos vivos. Así es, recordemos las historias de la gente con ese buen humor como nos recuerda a él. Recordando un poco las historias que recorren nuestro mundo, nuestra historia misma. Y con una sonrisa en los labios. Realmente démosle valor a lo más hermoso que recordemos. Quítemosle el peso a los malos recuerdos. Vamos a ser gente de buen humor. Gente que nos gusta dar la mano, un abrazo, ver a la gente con amor y con cariño. Al final son nuestro prójimo. Y bien lo dice la palabra. Si tienes algo con tu hermano, antes de cualquier otra cosa, ve y reconcíliate con él y luego vienes conmigo, decirse. Caray, pero miren nada más la hora que es. Ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana. No sin antes volver a reiterar una gran felicitación a todos los papás. Así es, feliz Día del Padre este próximo domingo 19. Yo por mi parte les dejo un gran abrazo y un recuerdo al cielo hacia mi padre. Y a mis agüeros también, que por ahí andan. Pues muy bien, muchas gracias a ti. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados, por todo el mundo. Queremos seguir sumando más suscriptores en este canal. Si es la primera vez que nos visitas o no estás suscrito al canal, recuerda picarle ahí a la suscripción y a la campanita para que, bueno, martes y jueves te avisemos cuando subimos una nueva historia. Pronto tendremos muy buenas noticias en el canal con algunas mejoras que se están haciendo y que YouTube nos está apoyando mucho a hacerlo. Así es, cada vez estamos llegando a más lugares y, bueno, ayúdenme a que sigamos creciendo esta hermosa comunidad de YouTube. Pues muy bien, ahora sí, recuerda que todas nuestras redes sociales se encuentran aquí abajo. Ah, y si quieres que te salude en un video, recuerda hacer de los primeros 10 comentarios para que en un siguiente video o una siguiente semana yo te esté saludando. Te recuerdo que en los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? de datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Y próximamente también la tendremos en nuestra página web que también aparece aquí en la sección de información. Y bueno, vámonos rápidamente a los saludos de este video. A mi querido amigo Víctor Hugo Espinosa, tienes unos comentarios que realmente son una maravilla leer y con gusto uno los lee y los responde. A mi querida Lucas Camarena, también te mando un abrazo muy caluroso, mi querida Lucas Camarena. Gracias, que no te pierdes una sola de nuestras historias. A Diana Bustos, a Eduardo Flores desde Facebook, a María del Carmen Beca Fan, también en Facebook, a Ruth Ruiz Villanueva, también un saludo muy grande, ahí que nos empezó a seguir nuestra página. A mi queridísimo Daniel Gallegos, que siempre comenta nuestro ¿Sabías qué? Y a mi querido amigo John Leo. Muchas gracias, mi querido John Leo. Recuerden pasar por su página y darle un vistazo a su grupo 7 Wonders. Aquí abajo está La Liga, en donde lo pueden encontrar. Y por supuesto, a mi querido Patreon y amigo y hermano Eder Muñoz. Muchas gracias, querido Eder, por tu contribución a este canal. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo también está La Liga, así como nuestra página de PayPal, en donde puedes apoyarnos y con tu contribución seguimos creciendo este canal. Pues ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marce, Marce en Rajon Tur, el cuenta cuentos, el rescata cuentos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.